bueno ahora les voy a compartir este voy a hacerme una maceta con mi planta de le dicen jade jade o árbol de la abundancia no sé cómo lo conozcan pero lo voy a meter a la casa pero tenía la raíz así como el de la marilis comprimida súper apretada entonces les voy a enseñar mi método para aflojar la raíz para quitar la tierra porque cuando está así de apretada uno riega y no recibe el agua se sale por los lados entonces por eso es muy importante aflojarle su raíz porque llega un momento en que de nada sirve que uno lo riegue el agua se sale por los lados con las coronas de cristo se hace lo mismo y también se puede podar la raíz cuando está muy grande y yo no sabía ese consejo viene de arriba y allá ya saben de dónde entonces así le voy a quitar toda su tierra también cuando compraba cactus cuando vienen muy apretados también es de la señora que me vendía cactus me había dicho este método para aflojar la tierra porque yo le dije tienen la raíz tan delicada que se les va a romper dijo no es que no tienes que quitar la tierra a jalones lo tienes que quitar con agua y es tan cierto entonces este se va a poner bien bonito porque la hoja ya no está tan verde porque no estaba recibiendo agua yo decía bueno pero si ayer lo regué lo estoy regando no pues miren es que no recibía el agua se estaba yendo por los lados entonces es una manera bien fácil de remover la tierra apretada ahorita lo voy a voltear pero me voy a despedir porque ya saben que no hay quien me ayude yo con una mano haciendo esto y con la otra sosteniendo el teléfono pero ya vieron cómo se hizo entonces eso se puede hacer con cualquier planta para no dañar la raíz ya que queda instalado se los vuelvo a compartir